¿De qué me sirve una pluma si no puedo inyectar la imaginación? ¿De qué me sirve el pasado si no puedo dejar en él mi dolor, mi frustración, mi coraje? ¿De qué me sirve la luna si no es para decirme que sonreír y voltearse de cabeza es parte de existir? Yo soy Julia Cuellar y este fue el texto que me ayudó en mi proceso a darme cuenta que todo es un ciclo, que finalmente habrá días de absoluto dolor, de mucha soledad, de pensar que no tiene sentido nada y habrá otros de infinita esperanza, felicidad y pensar que el sentido viene dado por lo que nosotros decidamos y que este camino de la vida es uno para cada quien, el viaje es tuyo, el viaje interior, cada quien lo vive de una manera distinta y luego el resultado en las acciones en nuestra vida en comunidad se ven reflejadas. Y bueno, con este texto me empecé a dar cuenta que como creadora estaba un poco estancada, estaba escribiendo sobre lo mismo. A veces nos pasan nada más a los creadores, a lo mejor incluso a los diseñadores, a los ingenieros, a la gente en general en el momento de la vida en que sentimos que estamos atascados, que estamos ahí como que no avanzamos, que parece que todo se repite como si fuera el mismo día, el día de la marmota, hagan de cuenta. Entonces yo dije, me está pasando y como que todo se repite. Y traté de buscar algo que me conectara para pues tratar de salir de ahí. Y justo fue que recordé que en la universidad, un día que estaba con una amiga tomando fotografías, yo simplemente me puse de cabeza y le dije, de esto se trata la vida, de ponerse de cabeza. Ella se rió mucho y hasta la fecha dice que es uno de los momentos que más se acuerda de nosotras en la universidad. Me preguntó después, ¿por qué dije eso de que ponerse de cabeza era como la vida? Y lo que yo respondí en ese entonces era que creía que había que mirar desde otro lado, había que buscar ángulos distintos para cada cosa o situación en la vida, porque si no, pues nada más íbamos siguiendo los preceptos o lo que nos habían dicho que se tenía que hacer, pero nunca lo cuestionábamos y que yo creía que estaba bien darnos un momento de reflexión y cuestionar. Ya cuando yo estaba en este proceso de escribir que la luna me podía recordar las sonrisas y el voltearnos de cabeza, pues fue mi manera de conectar conmigo misma, con esta yo del pasado y decirme, recuerda que lo que te dijiste fue cuestiona, pregunta, indaga. Y eso empecé a hacer, traté de apagar mi cerebro en ese momento donde estaba estancada en una creencia, en este dolor o en esta idea de la separación y más bien me puse a explorar. Y dije, tal vez no es el momento de escribir, sino el momento de leer, de investigar, de conocer nueva gente, de explorar nuevos círculos, tratar de abrir mi espacio. Y justo empecé a hacer eso para tratar de salir de esto que yo sentía que era mi día de la marmota. Y me ayudó, me ayudó muchísimo. Entonces a veces creo que basta con que hagamos un alto y conectemos o reconectemos con nosotros y encontraremos esta salida, este camino. Entonces este fue mi texto, por eso la luna siempre fue mi inspiración y los ciclos, los ciclos siempre están ahí. Esta fue mi manera de recordarme que todo es cíclico, que nada es para siempre y que de todas maneras pues hay que seguir viviendo.